Bien, señores, vamos para uno de los combates interesantes de esta velada Frenzy Fortunato, el gran prospecto del boceo dominicano contra el mexicano. Señores, atención a este combate. Este Frenzy Fortunato es una de las principales figuras emergentes del boceo dominicano, está haciendo carrera en Estados Unidos, también aquí con frecuencia pero aquí en la República Dominicana y lo que pinta hacer es un combate sumamente interesante. La acción del primer asalto, Frenzy Fortunato en una gran prueba hoy, en una gran prueba ante este peleador mexicano. Sí, señor, ahí está rápidamente el mexicano tratando de marcar el paso, sin embargo, Frenzy Fortunato, un hombre que pega. Este mexicano... 10 ganadas, 2 perdidas, 100 empates, muy buen récord, tomando en cuenta que es un peleador que además de México City, donde la situación, la competitividad es mucha, ha estado peleando, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora está acá en República Dominicana, se ha medido a buenos rivales. Viene de pelear ganándole al invicto Billy Stewart en New Douglas Park, Hamilton. Y bueno, esa debe ser una de sus victorias más importantes ante este invicto. Así es, está en juego el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo a nivel latinoamericano. También le ganó a Rodrigo Guerrero, un boceador de mucha experiencia, 26 y 8 y 2 empates. Y tiene muchos rivales de récord ganador. Sí, señor. Brian Mercado, como dijiste, tiene récord de... Tenía récord en ese momento de 17 ganadas, una perdida. Y se ganó a este muchacho, el Conejo, por decisión muy estrecha. Sí. Vamos a ver, señores, qué tal se presenta aquí el dominicano Frenzy Fortunato ante este bocheador mexicano, Alejandro Jai González, el Conejo. Que tiene los pantalones blancos. El año pasado este Frenzy Fortunato, no sé si las recuerda, libró una de las batallas más espectaculares contra un argentino. Una pelea donde se produjeron muchas caídas. Y es que cuando hacemos memoria de los grandes combates que se han vivido este año en el boxeo dominicano, realmente nos podemos imaginar qué nos traerán para el año que viene. Bueno. Esto va a seguir creciendo al ritmo que lleva. Un futuro promisorio que tiene definitivamente el boxeo dominicano. Un buen impulso para ellos sería que el mini Pac-Man Eric Rosa se coronara esta noche. Sería la cereza sobre el pastel a una temporada que ha sido de mucho esfuerzo, pero de muchos avances, muchos logros. Así es, así es. El Jack de Fortunato y el recto, acompañado del recto. Fortunato tiene rapidez en sus manos. Lo que combina es con una buena pegada y eso hace de él un boxeador muy difícil. Fue miembro de la selección nacional también, un hombre con una vasta experiencia en el campo aficionado. Buena izquierda buscando el hígado por parte del mexicano. Sí, señor. Y va hacia adelante el visitante, se acabó el primer asalto. Sí, señor. Como dicen, más reversa tiene un avión que un mexicano de estos y este viene a atacar, de verdad. El que se enfrenta a un mexicano sabe que tiene que pelear. Ahora, lo importante es que el público tiene la... Ahí están ustedes viendo algunos momentos importantes del round anterior. Frenzi Fortunato, un hombre de muchos movimientos, mantiene moviéndose constantemente en el ring. Como te dije, después de este primer asalto, les había recomendado a los que sintonizan, a los que están pendientes de esta transmisión, esta pelea en particular. Desde que lo vimos ayer en el pesaje, me daba la impresión de que iba a salir una pelea muy pareja. Por lo que hemos visto en el primer asalto, eso es lo que promete para el segundo. Eso es lo que pinta. A este Frenzi Fortunato, que es nativo de Villaduarte, su abuelo fue bochador, Leopoldo el Gallito Frías. Un gran bochador dominicano. Estamos en la acción del segundo asalto. Como dije, la pelea es pactada a 10. Hay en juego un título latinoamericano. El del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Por ahí está el panameño Alberto Guerra, que es el supervisor de este combate. Los jueces han estado trabajando toda la noche. Freddy Castillo. Tenía rato que no veía a Freddy Castillo. Maximiliano Peguero. Y Jesús Ceballos. Han anotado peleas a quitar ganas esta noche. Sí, señor. Han tenido mucho trabajo. Se queja de un golpe en la nuca el mexicano. No creo que haya habido intención. Simplemente se agachó. Ahora el que busca conectar al hígado es el dominicano. Frenzi Fortunato. Ambos con récords muy parecidos y que ameritan una muy buena y meritoria pelea por un título latinoamericano. Ya el mexicano con 10 ganadas, 2 perdidas, 2 empates. Es decir, 14 peleas con solamente 2 perdidas. Frenzi Fortunato con 13 peleas, solamente una perdida. Observa cómo busca acercarse el mexicano. Trata de acortar la distancia, pero está muy atento Fortunato. Es muy rápido en ese paso atrás también. Busca llegar con ese volado el de México. Este muchacho dominicano está con la esquina de Miami. Sí, el Chiro. Con Chiro, Chiro Pérez. Uf, lo tiene contra las cuerdas. Intenta. No sé si dejaba algo ilegal ahí el mexicano, pero se había quedado en las cuerdas. No sé por qué Fortunato metió reversa. Ahí está el de México intentando ese upper de derecha peligroso allí a lo cortito. Debe volver a su estrategia Fortunato de pelear a la distancia. Utilizar ese jab, estar atento con ese paso atrás para mantenerse alejado de su rival. Tratar de golpear y no ser golpeado, que de eso se trata esto. Una cercanía peligrosa de cabezas allí, pero todavía totalmente accidental. Se está poniendo más interesante la pelea y el público cada vez se mete más en lo que está sucediendo sobre el ring. No le conviene estar de espaldas a las cuerdas al de Dominicana. Sí, señor. Allí comienza a brincar, a caminar, a pasear el ring. Eso es lo que me da la impresión que le conviene. Estar en el centro del ring, yapear, conectar desde allí. Dar el paso atrás cuando el rival viene. Que él sabe hacerlo muy bien. Sí, Francis es un goceador de muchos recursos. Lo ha demostrado, muy hábil. Sí, muy hábil. Ya decíamos que él tiene una vasta experiencia en el campo aficionado. Fue selección nacional. Qué bueno saber que está en sintonía en la ciudad de Nueva York el buen amigo José Sánchez. Destacado periodista especializado en boxeo. Las repeticiones muestran aquello que te mencionaba. Ahí resbalaba Fortunato. No es caída oficial para nada. Ahí está el momento en que parece que quedaba enredado en las cuerdas el mexicano. Y de una forma muy deportiva se hizo hacia atrás el dominicano para dejarlo salir de allí. Sí, pero las repeticiones lo que me muestran es lo que te iba a comentar. Este Frenzy Fortunato es un boxeador muy hábil de manos, pero más hábil de piernas. Me ha gustado más lo que he visto en los desplazamientos por el ring. Avanzando, retrocediendo, haciendo laterales, haciendo giros. Él está en constante movimiento. Además tiene fuerza en sus manos. Lo que unido a su velocidad lo convierte en un boxeador extremadamente difícil. Bien, señor, la acción de esta pelea que está interesante, que ya ha captado la atención del público aquí en el Hotel Catalonia. Sí, señor, el asalto número 3. Pactada 9. A 10, a 10. A 10, a 10. Fue lo que me dijo el supervisor, Alberto Guerra. Ahora es Fortunato el que está avanzando. Pero lo hace con mucho cuidado, con mucha cautela, para no caer en la trampa del mexicano, que lo que le conviene es la pelea corta. Exacto. Está retrocediendo en este momento. Vamos a ver si Fortunato puede sacar provecho o cae en la trampa. Lo que tú decías, fíjate cómo constantemente se mantiene en movimiento el dominicano. Bueno, Frenzy Fortunato. Entonces, después de esta pelea viene el mini Batman, ¿eh? Debe venir. Así que la gente tiene que estar atento. Bueno, para empalmar con la obra de Filipina, ¿verdad? Así es, esa es la intención. Bueno. Ahora se queja de otro golpe en la parte de atrás de la cabeza. Esos golpes en la nuca, el mexicano, pero el árbitro no ha visto intención y los ha dejado pelear. Sí, señor. Frenzy Fortunato. Llegó muy bien ahí el dominicano. Sí, volvió a repetir esa derecha a la cara. Pero como tú decías, ese mexicano no echa hacia atrás. Se alimenta de los golpes. Observa que ahora que le metieron dos buenos golpes en la cara es que toma energía y viene. Sí. Pareció como si hubiese sido él que hubiese conectado. Esa es otra habilidad que debe tener un boxeador. Anular al rival, amarrarlo por momentos. Sí. Porque amarrar no es una falta en el boxeo. No, no. Negarte a soltar el amarre es una falta para amarrar. Es un recurso. Es bueno saberlo. Es bueno saber utilidad. Un recurso y la idea es ganar. Lo percuta ahí de Fortunato. Buen momento ahí para Fortunato. Señor, el volado de derecha llegó claro. Otra vez. Qué velocidad tiene Fortunato, señor, en sus manos. Frenzy Fortunato. Le apodan el cambumbito. Repetimos que este muchacho, este joven, Frenzy Fortunato, está haciendo carrera en Estados Unidos. Específicamente en la ciudad de Miami. Bueno, señores, la pelea se está tornando interesante a medida que pasan los minutos, los asaltos. Pero observa cómo el mexicano ya no se decide a atacar. Lo tiene contra la cuerda, pero lo piensa dos veces. Parece que le sintió las manos al dominicano Frenzy Fortunato. Yo te decía que este Frenzy pega. Pero ahí viene el mexicano tratando de acortar la distancia. Sí, señor. Pero los movimientos. Ahí hace el arde de sus desplazamientos. Camina muy bien el ring. Frenzy Fortunato. Así es. Ahora, para tú mantener este ritmo, definitivamente tiene que ser, tiene que estar bien preparado. Buenos entrenamientos, porque no es fácil. Debe traer una muy buena condición física. Exacto. Y con Chiro Pérez en su esquina, no lo dudo. Sí. Ha tenido a varios goceadores dominicanos, este Chiro Pérez. En un momento estuvo a Michelle Asalza Rivera, Jason Bananas Rosario. Ya le hemos visto tener cubanos, le hemos visto tener, hasta un italiano llevó a Haití a una de las carteleras que se hacían allá. Panameño. Estuvo una vez en la esquina de Mosquera. Cuando iba a pelear con Joan Guzmán con Mosquera, él era el que estaba en la esquina. Con el loco Vicente Mosquera. Vicente Mosquera, exacto. Esa pelea nos quedamos con ganas de verla. Sí, señor. Yo le iba a Mosquera. Y yo le iba a Guzmán. Ahora que estamos hablando, la transmisión es internacional a través del... Sí. El canal de Chuan Boxing, que es un cambombito. Un cambombito. Es como un envase, un envase, un envase pequeño. Yo pensé que tenía algo que ver con el peinado. Y ya cuando vamos a la acción de un cuarto asalto, me pregunto si ese peinado a estas alturas te estorba o te ayuda. ¿A mí? Como boxeador. Empiezas a sentir cansancio, te empiezan a echar agua. Y tú pides agua en la cabeza. Sí, claro. Y te pesa más el cuerpo. Y ese peinado mojado tiene que empezar un poco. Igual que los pantalones. Sí. Cuando se mojan. Hay boxeadores que exageran en adornos en los pantalones y esas cosas, pero cuando ya llueve en las esquinas, porque hay veces que se forma... Un aguacero. Sí, un aguacero en las esquinas. La habilidad de Fortunato ahí que bien equivocó esos golpes fuertes lanzados por el mexicano. ¿Y cómo entró Fortunato? Haciendo gala de su rapidez de mano. Buena mecánica de sus golpes, además de esa velocidad que se nota desde el primer asalto. Combinado con el buen desplazamiento por el ring. Tiene muy buenas cualidades este Frenzy Fortunato. Pero tiene un rival que lo está obligando a utilizar esos recursos. Trata de cortarle el paso. Los persigue. Y los pone a trabajar. Eso es lo importante, que el público está disfrutando de un combate de buen nivel. Habíamos pronosticado que así sería. Conversando con este mexicano, nos dimos cuenta ayer que este no venía aquí a ganarse un dinero, ni a hacer una presentación ahí a lo que pudiera. Él venía por los dedos. Sí, señor. Estos mexicanos sueñan con esos cinturones del Consejo Mundial de Boxeo, aunque sean latinoamericanos o regionales. Y él quiere llevarse esa correa, como dicen. El orgullo de estos mexicanos. El recto largo de Frenzy Fortunato. Pero a que se haga el lujo de tener la mano izquierda abajo, pero la saca con velocidad desde allí. Cuidado de los desplazamientos de Fortunato. Sí. Hace un giro, se sale de allí. Deja al rival desorientado. Y se amarra cuando tiene que hacerlo también, como lo vimos ahí. Tiene muy buenos recursos. Sí, eso de... Y qué bien entró ahí. Está haciéndolo justamente lo que tiene que hacer Fortunato. Eso tiende a desconcertar al adversario. Si no, que le pregunten a Durán. Un leno. Y pregúntele al mismo Alejandro González, que se nota que por momentos deja de avanzar. Y se pregunta, ¿qué tengo que hacer para acorralar a este Fortunato? Exactamente. Porque no es solamente los cuatro asaltos que ya prácticamente han transcurrido, porque este está terminando, sino los desplazamientos por el ring. Han sido asaltos de mucho movimiento. Sí, sí. Pero yo decía, hay que ver hasta dónde Frenzy Fortunato puede soportar este ritmo de pelea. No es fácil. Tirando golpes. Un hombre que te está persiguiendo, moviéndote. Bueno. Pero como tú decías, él está en las manos del Chiro, que es un gran entrenador. Y en esa área lo que sobra es dónde correr y dónde fortalecer las piernas. Vemos esas repeticiones. Cuando el mexicano venía decidido. Pero Fortunato sabe combinar y moverse. Sí, señor. Sabe pelear este Fortunato. Para estar en su pelea número 14, es un boxeador bastante avanzado. Ya consiguiendo un título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo. Eso lo coloca cerca de las clasificaciones. Cerca de las clasificaciones, aunque el Consejo clasifica una lista larga. 30. Aunque los que pelean son los primeros 15, ¿verdad? Sí. Por título mundial, los primeros 15. Pero los otros tienen una esperanza. Claro. Un boleto comprado, como dicen, para entrar en el ranking verdadero. Y es un incentivo. El otro año pudieran darse buenas cosas para que gane este título latinoamericano. Óyeme, Héctor, destacar la buena cantidad de público que existe hoy aquí. Bueno, es un recinto relativamente pequeño. Realmente el público se está enterando allá afuera. Aquí no está todo el que quiso entrar, porque obviamente la capacidad es limitada por el tamaño mismo del salón. Pero qué importante ha sido el Hotel Catalonia en este resurgir del boxeo dominicano. Sí, ha sido un escenario muy importante para el boxeo. El ya repetido de Frenzy Fortunato. Quedan varios combates más. Después de este debe venir la pelea de título mundial. Sobre todo porque estas peleas previas a la estelar han sido tan buenas que se están yendo a la distancia. Esta pudiera irse al décimo asalto, aunque estoy hablando bastante temprano. No hemos llegado a la mitad todavía. Estamos llegando. Pero la anterior, por duro que se castigaron, se fue a la decisión. Sí, señor. Es más, fue una decisión mayoritaria. Uno de los jueces votó empate. Empate. La vio más cerrada de la que la pudiéramos haber visto nosotros, pero igual, fue una muy buena pelea. Fue excelente pelea. Mira qué bien ahí conectó Frenzy. Y retrocedió a tiempo. Sí, señor. Frenzy y Fortunato le apodan el cambumbito de Villa Duarte. El nieto del gallito. Observa que Fortunato es muy difícil agarrarlo mal parado. Coloca muy bien sus piernas. Buena posición de pelea, ¿sí? Sí. Al momento de retroceder, saca primero esa pierna derecha hacia atrás. Lo hace muy rápido. Se desplaza a una velocidad que deja desconcertado a su rival. Hay dos cosas que impresionan de este muchacho. Esos desplazamientos y esa velocidad relampagueante en sus puños. Y de pronto te sorprende con buena mecánica cuando saca esos uppers, esos cruzados. Lo que le hace crear buenas combinaciones cuando tiene al rival cerca y a una distancia, un radio que le conviene para el combate. Lo tiene persiguiéndolo por todo el ring. Así es. Tú sabes que ya yo noto en el mexicano, a pesar de que él siempre, ya siente respeto. ¡Ey! Buena la derecha del dominicano Frenzy Fortunato. Pero observa, mientras más duro le dan, más brinca hacia adelante. Más hacia adelante. Sí, siempre hacia adelante. Últimos segundos de este round. Que marca la mitad de la pelea. Y aquí todo el mundo a la expectativa. ¡Ey! 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 Cuidado que se lo quitó de encima el de México y amarra a tiempo Fortunato. ¡Ey! 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 Refresco no se ve más agotado de lo normal después de cinco asaltos del mexicano en su esquina! Ahora lo muestra en la esquina también de Frenzy Fortunato que ha tenido ese desgaste de estar desplazándose. Pegar mientras retrocedes es aún más difícil que pegar cuando avanzas. Se observa como el mexicano se lo quitó de encima allí pero supo amarrar a tiempo Fortunato. ¡Ey! Señores, lo cierto es que hemos estado disfrutando de una pelea de buen nivel. Bueno, vamos entonces para el asalto número seis. Pelea pactada a 10. Entonces esperamos luego de este combate la pelea entre Eric Ross, el mini Patman, y Víctor Big Saludar. La muy esperada pelea mandatoria ordenada por la Asociación Mundial de Boxeo. Una pelea histórica para la República Dominicana. Que afortunadamente hizo el esfuerzo y pudo traer ese enfrentamiento para acá, para Santo Domingo. Y como dominicano hay que reconocer, mira, Alberto L'Avispa Puello. Carlos el Caballo Bronco Adames. Ganadores recientes. Sí, sí, señor. En pleitos importantísimos a nivel internacional. Sí, señor. Victorias importantes que alcanzaron. En el caso de L'Avispa Puello, wow, one side. Eso es lo que se llama una zurra. Y en el caso del Caballo Bronco le ganó un bochador de muy buen nivel. Dos grandes victorias para el bochador dominicano. Y el empate de Meneíto Jiménez en Dubái. Que debió ser una victoria. También tiene mucho mérito. Sí, señor. Ahí está Frenzy Fortunato haciendo gala de su buen boxeo, de su buen movimiento. Poniendo a fallar mucho al mexicano. Sí, es un boxeador que retrocede, sí. Pero es un boxeador que pega mientras retrocede. Exacto. No aburre la pelea. Echando reversa. Y por momentos avanza y sorprende al mexicano. Lo confunde por completo. Qué buena combinación al rostro. Pero observa cuando le dan es que viene. Sí, siempre. Por lo regular siempre es riposta el mexicano. Esta es la clase de rivales que hay que ponerle a los boxeadores que tienen oportunidad de abrirse paso hacia las clasificaciones mundiales. Esta es una muy digna pelea de campeonato latinoamericano. Observa, no puedo criticarle nada al estilo del peleador Alejandro González, el de México. Simplemente es tanto un hombre muy hábil, rápido. Diríamos que hasta escurridizo, pero sin eludir combate. Sin rehuir combate. Porque hay peleadores que retroceden para sobrevivir. Sí, señor. Este no. Este retrocede ganando el pleito, ganando asalto por asalto. Eso es parte de su estilo. Está tan buena la pelea que siento que rápido se nos está yendo el asalto número 6. Sí, señor. Buena pelea, buen nivel. Sin embargo, pienso, Héctor, de una manera quiero pescar de nacionalista que el dominicano está llevando la mejor parte. Sí, he observado lo mismo. Debe estar adelante. Debe estar adelante. Observa que los jueces han sido, han valorado el esfuerzo de los visitantes. La prueba está que en la pelea anterior uno dio empate. Sí, señor. Sí, sí, sí. Yo realmente no vi a Romero hacer tanto como para empatar la pelea, pero uno de los jueces sí. Sí. Y lo plasmó en su tarjeta de votación. Así que aquí, pero realmente estoy viendo a este muchacho Fortunato poner en práctica todos sus recursos. En este momento, después de 6 de 10 asaltos, que es lo que ha transcurrido, 6 de 10, debe estar adelante el tarjeta, me da la impresión. Pero todavía queda bastante. Y como tú dices, estos mexicanos nunca dejan de ser peligrosos. Observa cómo saca esa izquierda en swing allí para meterla hacia los costados del peleador dominicano. Y ahora, buena combinación de izquierda en gancho con Opel de derecha. Ha salido con ganas de tirar golpes aquí el mexicano Alejandro González. El conejo del Distrito Federal de México. El Opel Cout. Como que ahora vino, no ha parado a pelear, Frenzy. Será que será buena la combinación en los planos bajos del dominicano, pero respuesta también el mexicano. Oye, tirando golpes de fuerza el dominicano. Eh, cuidado, un buen golpecuro ahí de parte del mexicano. Sí, señor, como dijiste, nunca dejan de ser peligrosos. Otra vez el mexicano. Ha cambiado el estilo totalmente ahora Frenzy. Se paró a pelear. Y ahí está Frenzy dando la batalla. Tiene la impresión de que lo sintió el mexicano. Sí, señor. Y el público gozando la pelea. Sí, señor. Este mexicano. Me gusta mucho de Frenzy que él mezcla también. Fíjate que sus ataques no se limitan a una parte del cuerpo. Bueno, señores. Ahora, es increíble cuánto asimile este mexicano. Frenzy que es buen pegador. Le dio con todo. Y fíjense ustedes cómo está él ahí respondiendo. Ellos allí cerquita, cabeza a cabeza, escuchan la respiración del rival. Tiene que ser que Frenzy Fortunato se dio cuenta que alguno de esos golpes a la zona media hizo pujar al mexicano. Y se ha dedicado a golpearlo allí primero. Cuando se cubrió demasiado abajo, entonces le subió la mano para tratar de rematarlo arriba. Pero lo que me extraña, Héctor, es cómo responde este mexicano. Es el momento probablemente más difícil, ¿verdad? Para él. Esto es lo que se llama una pelea de quilates. Sí, señores. Eso es lo que hace el espectáculo más interesante aún. Buen asalto este para Frenzy. No sin antes decir, destacar que el mexicano ha hecho lo de él también. Sí, señor. Pero lo que mencionabas de buen asalto para Frenzy no se refiere solamente a esto de que lo esté ganando. Aunque se lleva un volado largo ahí, potente por parte del mexicano. Bueno, me parece que el desgaste que le ha causado Frenzy a González es importante en este round número 7. Se dio cuenta que le hace daño a la zona media. Y estuvo a punto de llevárselo cuando lo tuvo contra las cuerdas. Buena la combinación de Frenzy. Pero el mexicano no se da un paso atrás y sigue siempre hacia adelante. Bueno, va a sonar la campana. Excelente asalto este para el dominicano Frenzy Fortunato. Sacó la mejor parte en los intercambios de golpes definitivamente. Se fue el 7. Quedan 3 más. Sí, señor. Y después de este el combate de título mundial mandatorio. Y es que cuando la Asociación Mundial de Boxeo decidió eliminar los títulos interinos. Realmente se comprometió a hacer peleas de muy alto nivel porque esos interinos pasarían a ser retadores mandatorios como es el caso de esta categoría mínima. Y eso lo que te da es un pleito entre dos combatientes que tienen el nivel de campeón. Así es. Lo mismo espero yo que pase con Alberto Pueyo. Así es. Bueno, entonces, que pelea Héctor. Esta es la que estamos disfrutando. Sigo insistiendo que el dominicano, desde mi punto de vista, recuerden que nosotros no somos jueces. Es una opinión. Simplemente está llevando la mejor parte. Y además nosotros estamos comentando, estamos recordando algún hecho histórico. Observamos los récords de los boxeadores. Mientras que el juez está concentrado. Exactamente. Ese no habla, ese no escucha. Y probablemente vean cosas que nosotros no podemos ver, por eso que tú acabas de decir. Bueno, la acción del asalto número 7. Además de que están sentados mucho más cerca del ring que nosotros. Sí, señor. A orilla del ring, al borde del ring. Este es el asalto 8. El 8, el 8. De la pelea pactada 10. Que es adulta ya esta pelea. Y qué intensa ha sido. Bueno, mira ahí cómo está el mexicano. Necio con esa mano izquierda. Sí, señor. Buscando el costado derecho de Fortunato. Pero, ¿tú ves correcto lo que ha dicho Frenzy? O sea, ¿ha cambiado su estilo? ¿Será que está cansado? No creo, porque con la fortaleza que él saca a tus manos, me parece que esté cansado. Por más que esté arriesgando, él tiene que haberse dado cuenta que asimila la mano del mexicano. Algo vio él, algo vio él. Y se dio cuenta que se lo puede llevar antes del límite. Este es una muy buena función y una muy buena fecha para él tratar de hacer algo que impresione al público y que le aumente su valor. Y pienso que eso es lo que está buscando. Y quiere llevarse este título latinoamericano por la vía del nojado. Sí. Pero cuidado porque este mexicano todavía representa peligro. Ahora, Frenzy Fortunato nos ha demostrado que tiene los recursos en este momento para seguir haciendo su trabajo. Siguen sonando fuertes sus golpes. Sigue peleando a buen ritmo. No me ha demostrado cansancio. Sigue sacando la mano con velocidad. Observa y el mexicano también respondiéndose. Puso buena la pelea. Es bien, mete el dominicano esa mano en los planos bajos. Y repite con esa izquierda ahora. Sí, señor. Observa que por momentos se repliega al mexicano y se reorganiza. Y sencillamente me he dado cuenta de lo mismo que se dio cuenta Fortunato. Los golpes a la zona media le están haciendo mucho daño al mexicano. Ahora, le están haciendo daño pero el hombre está ahí. Qué bien ahí el mexicano. Guau, qué bien ahora el dominicano en los planos bajos. Pero el mexicano no cree en cuentos, como decimos por aquí. Y vino a pelear. Y se escucha el murmullo, los comentarios del público. La gente muy metida en una muy buena pelea. Y no es para menos esto. Es que ellos no han llevado ahí. Se puso goloso con los golpes en la zona media. Fortunato lo tiene doblado. Pero allí le pasó muy cerca a un gol que le soltó el mexicano. Y se vamos a pelear, Fortunato. No sé si te viste cuenta la seña que le hizo. Sí. Con los guantes. Ahora, con un mexicano uno nunca se puede pasar de contento. No, señores. Y estuvo el gesto que le hizo el mexicano hace un momento también. Desafiándolo. Mira qué buen Opel ahí, el mexicano. Pero la respuesta del dominicano no se hace esperar. Qué buena pelea. Sí, señor. Excelente. Excelente. Mejor no podía ser. Mira, ahora es el mexicano que golpeó ahí. Pero esto es tú me das. Quítate tú para ponerme yo. Bueno, señores. Qué gran octavo asalto es. Sí, señor. Y lo bueno de esta pelea es que todavía le quedan dos. Este es... Mira, fíjense ustedes cómo la gente aplaude. Y no es para menos. Qué octavo asalto. A la altura... A la altura de cualquier pelea de título mundial. Señores, ahí está la esquina del dominicano Frenzy Fortunato. Luego de esta pelea, pues, vendrá la del mini Pac-Man, Eric Rosa, contra el filipino Víctor, el Big Saludar. Pelea pactada a 10 por el título latino. 126 libras que avala el Consejo Mundial de Boxeo. Al centro del ring, ambos contendores. Ha cambiado radicalmente su estilo de pelea del dominicano. Ha querido pelear. Ha venido a guerrear con el mexicano. O sea, ya no está peleando flotando, como se dice en el goceo, sino que se ha parado a pelear. Demostrando que... Coge y da el dominicano. Asalto número 9, penúltimo asalto. Ahí está el ataque del dominicano Frenzy Fortunato, el cambumbito. Y este mexicano, Alejandro González. El conejo, buen gancho ahí de parte del mexicano. Pero el uppercut ahora del dominicano Frenzy Fortunato, que ha insistido mucho en los planos bajos. Buen reto ahora de parte del mexicano. Pero sigue insistiendo. ¿Y de qué manera en los planos bajos el dominicano Frenzy Fortunato? Y sé que no. Ahora les recuerdo a Frenzy que los golpes no son vitaminas. Ahí está Frenzy Fortunato, bajado de campana. Ahí está la campana con el mexicano Alejandro González. Sí, señor. Pelea sumamente interesante. El yacht de Frenzy. La pelea en el cuerpo a cuerpo. En los últimos tres asaltos la pelea se ha caracterizado por desarrollarse en el cuerpo a cuerpo. Frenzy Fortunato decidió pelear. Bajarse a pelear con el mexicano. Demostrándole que nosotros los dominicanos también somos valientes. Frenzy Fortunato, marcando el paso aquí. Pero ha tenido de frente a un rival que no ceja. Y que sabe responder. Bueno, buena la combinación. Ahí es parte del dominicano. Otra vez el dominicano. Buen golpe. Otra vez Frenzy Fortunato. Buen momento para el dominicano. Lo tiene contra las cuerdas. Wow, pero cuánto resiste. Cuánto asimilar. Fíjense ustedes, señores. Como este hombre logró sacar un buen gancho que impactó la cabeza del dominicano. Frenzy el cambumbito Fortunato. Qué clase de pelea, señores, la que estamos viendo aquí. Esto es tu medalla, yo te doy. Va a sonar la campana. Otro asalto intenso. De estos dos grandes, de estos dos gigantes del ring. Frenzy Fortunato y el mexicano Alejandro González. Suena la campana, finaliza otro interesante asalto. Y el público gozando. Gozando y aplaudiendo, premiándolos. Ahí está la esquina del mexicano. Yo pienso que el mexicano tiene que venir con todo, Héctor, en este último asalto. Así es, es importante que la producción nos está mostrando las esquinas cuando queda un solo round. Ale Bueno está gozando, el Majin B. Ale Bueno. Ale Bueno, quien te estará entonando las notas gloriosas del himno nacional. Fíjense ustedes, señores. Ahora, cambió radicalmente el estilo Frenzy, te diste cuenta, en los últimos tres o cuatro asaltos. Se bajó a pelear. Así es. Y aunque la pelea se ha puesto un poco más interesante después de eso, ha sabido sacar provecho también de esa situación. Sí, señor. Ha demostrado, ha sacado a relucir sus recursos aquí ante su público. Frenzy Fortunato. Bueno, vamos para el asalto número... Debe ser el décimo y último. Sí, sí, exacto. Le están mandando, le están ordenando que choquen los guantes. Vamos para el último asalto. Vamos a ver ahora con qué viene el mexicano. Bueno, yo pienso que debe jugársela, ¿verdad? El mexicano tiene que mandarlo a jugársela. Tiene que tirarlo todo. Esta pelea pudiera estarla perdiendo inclusive hasta en México. Por lo menos, es lo que uno entiende. Recordamos que nosotros no somos jueces. Y no solamente he visto hasta ahora a Frenzy Fortunato mostrar cierta ventaja, sino que también ha mostrado muy buenas cualidades. Buenas cualidades, buen aire también. Sí, señor. Hace una pelea intensa y fíjate... Digo, los dos, pero destaco el caso del dominicano. Porque ha hecho una pelea en movimiento, una pelea intensa, y está ahí con su aire. Y cuando un boxeador tuyo se gana un título latinoamericano y tú aspiras a que entre en la clasificación mundial, debe demostrarte ya que tiene aire para pelear, no 10. 12 asaltos. Exacto, exacto. Que merece estar en el ranking mundial. Sí, este joven definitivamente lo que él ha hecho es merecedor. Así es. De que sea tomado en cuenta por los organismos mundiales. Y en cuanto a aire, resistencia, agresividad, ganas de pelear, el mexicano no se queda atrás en ese aspecto. Aunque aquí, pues, hemos visto cierto dominio por parte de Frenzy Fortunato que ahora ha decidido pelear desde hace rato, como bien lo dijiste, en el terreno del mexicano. Sí, señor. Aquí estoy yo. No, le ha dicho Frenzy Fortunato. Vamos a guerrear. Último asalto. Bueno, ahí está el mexicano. Logró conectar algunos golpes, pero no se hizo esperar. Tiene que estar atento al referirme. Me parece que hay algo, la venda del mexicano. Hay una cinta adhesiva del guante derecho del mexicano que se ha desprendido. Esto a veces puede resultar peligroso por el... Bueno, ¿qué pasó? Sonó la campana aquí. Quedaba más de un minuto. Claro. ¿Qué ha pasado? Están deteniendo la... Bueno, el árbitro supongo yo que está sorprendido porque previo a sonar la campana suenan... Las tablas. Exactamente. Indicando que quedan 10 segundos y esto no ocurrió aquí. No ocurrió. Es más, el reloj de la producción... Parece que quisieron hacer... Yo supongo, Héctor, que quizás quisieron hacer una advertencia al árbitro de que chequee la venda del mexicano. Pero obviamente no era la forma correcta de hacerlo. De hecho, no ha habido ninguna consecuencia... Digamos que negativa del asunto. Sí, se la había desprendido. Ya lo decía, eso puede convertirse como un látigo cuando sueltas un gancho hacia tu rival. Esa correa que se forma, esa tira que queda colgando del guante puede convertirse en un látigo. Si te golpea la vista, te puede causar un daño. Puede afectar la visión. Eso es verdad. Es el grave peligro de eso. Bueno, ahí está la pelea. Vamos a ver. Ya estamos en el asalto número 10 de esta intensa pelea entre el dominicano Frenzy Fortunato y Alejandro González, que ha sido un digno rival para el criollo. Frenzy viene de una pelea bien, bien, bien dura aquí ante un pugil venezolano que inclusive fue a la lona. Señores, la gente se ha disfrutado de este combate y no es para menos. El anterior también. Esto ha ido en ascenso. Sí, sí, sí. Y esperamos que... El que viene. Que la tendencia se mantenga. Que la tendencia se mantenga como está la tendencia del dominicano de la Víctor Ortiz de cara a su posible ingreso al salón de la fama de Cooperstown. Qué bueno. Y la liga dominicana de béisbol en todo lo bueno también. Sí, ya finalizó ayer la serie regular. El Cibao. El Cibao, dos representantes. Se clasificó las águilas ayer. Las águilas. ¿Qué pudiera no gustarme de la demostración de Frenzy Fortunato que abra tanto la boca? Que abra la boca y a veces da mucho espacio, ¿verdad? Tiene razones para estar cansado pero hay que tratar de corregir ese defecto hacia el nivel que ya va tomando su carrera porque un golpe bien colocado en la mandíbula con la boca abierta de esa manera le puede causar una fractura. Mira, tú has apuntado lo importante. Mucha gente piensa que el maupito o protector bucal simplemente protege la dentadura. No. Protege la mandíbula también. Es una amortiguación. Exactamente. Entre el maxilar superior y el inferior cuando recibe sobre todo los upper fat. Exactamente. Es importante eso. Eso que tú dices y yo agregaría también que a veces da mucho espacio sin necesidad. O sea, como que se pone para que le den demostrando que asimila, que toma golpes. Decía Joan Guzmán los golpes no son vitaminas. Bueno, va a finalizar el asalto y la pelea. La muy buena pelea. Y solo nos queda esperar la decisión oficial. Finaliza el combate. Yo pienso que ha sido una gran pelea digna de dos buenos bocheadores. Fíjense ustedes el aplauso del público. El aplauso del público para ambos. Vamos a esperar la decisión oficial. No, después de la pelea. Vamos a ver entonces, en breve estaremos conociendo la decisión de la pelea. Frenzi Fortunato y el mexicano Alejandro González. En breve, pues, vamos a conocer la decisión de esta pelea. El buen amigo y colega Héctor Villarreal tendrá bien dar a conocer la decisión oficial de este combate que es por el título latino que avala el Consejo Mundial de Bocheo. Vamos a ver. En breve estaremos dándose a conocer la decisión. El ganador, pues, se proclama campeón latino versión Consejo Mundial de Bocheo. Vamos a esperar quién ha sido el campeón de este interesante combate que ha puesto de frente a dos grandes prospectos del boceo latinoamericano. Frenzi Fortunato y el dominicano, perdón, Frenzi Fortunato y el mexicano Alejandro González. Damas y caballeros, sé que con mucho gusto les repetirán el fuerte asalto, el fuerte aplauso a estos dos combatientes después de diez asaltos de acción. Tengo en mis manos las tarjetas de los jueces. Jesús Ceballos votó cien a noventa. Freddy Castillo noventa y siete a noventa y tres y Maximiliano Peguero noventa y seis por noventa y cuatro los tres a favor de Franci Fortunato que gana por decisión unánime y se corona nuevo campeón del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Fortunato recibe su cinturón de campeón latinoamericano del CMB de las manos del supervisor el panameño Alberto Guerra. Damas y caballeros, nos preparamos para dentro de un par de minutos ofrecerles la pelea principal. Recuerden que después de la pelea de campeonato mundial tenemos otros tres combates así que usted no se retire, no se vaya. Vamos a seguir con esta última función de boxeo profesional del año en República Dominicana.